En su proceso de combustión genera CO2. Kits que incluyen ampolletas de bajo consumo y charlas sobre la forma de ahorrar y optimizar la energía fue lo que recibieron 200 beneficiarios de Villa Alegre en una actividad organizada por la Ceremi de Energía del MAU. Ahora con lo que sé y con lo que está pasando, tenemos que empezar a tomar conciencia, empezar a ahorrar. Tengo que ver cómo se instalan y de inmediato, claro que sí, hay que empezar ahora ya. Bueno, esa cosa está buena, está muy buena en lo que se está haciendo. ¿Va a poner en práctica lo que le enseñaron? Claro que sí. ¿Por dónde va a partir? Bueno, llegando a la casa ahí vamos estudiando, porque no le puedo decir todo como la cosa, pero llegando a la casa hay que estudiarlo, ahí lo vamos haciendo. El kit de ahorro energético incluye ampolletas de bajo consumo, material sediente para ventanas y puertas, pero lo más importante, información sobre el buen uso de la energía y su optimización en cuanto a rendimiento, lo que se traduce finalmente en ahorro para la familia. Tenemos mucho que decir cómo se está utilizando la energía y tenemos mucho que decir cómo poder ser más eficiente. Hoy día la charla persigue dos ideas. La primera es que la gente pueda ahorrar un poquito de energía en su casa, cambiando algunos hábitos culturales y algunas herramientas asociadas a la energía. Un producto más eficiente y la otra persigue crear una conciencia con respecto al medio ambiente y lo que está pasando, de manera que todos nos involucremos. Por eso le hemos agregado un manual al kit y además hemos pensado en los niños, en la familia, para que la conversación de energía se dé en la casa. Mientras que en invierno el mayor consumo de energía es para calefacción, la construcción en verano es para procesos productivos y refrigeración, donde ambos tienen un factor común, la huella de carbono, responsable en parte del cambio climático. Y efectivamente en el verano podemos tener el consumo de más energía eléctrica, pensando en artefactos eléctricos para tener el confort térmico en nuestra casa como ventiladores aire acondicionado. También estamos toda la época de riego. Esta es una región agrícola, Entonces son todos los implementos para regar que utilizan bombas en base a petróleo o bien energía eléctrica para levantar y conducir el agua. Entonces sí podemos ver que en el verano hay una carga más en lo que es la utilización de la energía eléctrica, también como algunos energéticos fósiles, como dije yo, el petróleo. Entrega que benefició a personas que se encuentran en el 40% de vulnerabilidad y que con esto podrán disminuir sus costos monetarios relacionados al uso de la energía. La energía en todo Chile es un problema. Y hoy día lo estamos abordando paso a paso, digamos, con el apoyo del Ministerio de Energía. Estamos entregando estos kits de ahorro de energía para beneficio de los vecinos de Villa Alegre, sobre todo para los más necesitados. Esto está todo dentro del 40% más vulnerable, así que entregar estos beneficios es muy importante para nosotros. Hay compromisos de parte del Ministerio de Energía y la Municipalidad de seguir con esta entrega de kit de ahorro, así que estamos felices de poder seguir trabajando en conjunto. Pero esto no es solo una mirada hacia el aporte al ahorro de energía que pueden hacer los particulares, sino que también llega al municipio. Estamos haciendo todo lo posible, digamos, vamos a subir prontamente una licitación para cambiar, seguir el recambio de luminarias de energía LED, del sistema LED, para cambiar esos sodios antiguos que gastan mucho y esos ahorros nos van a permitir ir en beneficio de los más necesitados de la comuna. El buen uso de la energía y el uso eficiente es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como comunidad y donde aportes como estos kits de ahorro energético van dando la pauta para que esto sea tarea de todos.